¡La Nueva Sangre Grupera! ¿Cómo están mis amigos de La Nueva Sangre Grupera? Estamos bien contentos porque nos han seguido en este concurso nacional y hemos tenido una respuesta increíble por parte de ustedes. Ustedes son La Nueva Sangre Grupera. Nosotros creamos un foro para poder impulsarlos. Así que aprovechenlo. Si aún no te has inscrito, aún tenemos la oportunidad de ingresarte al concurso nacional. Nos va a dar muchísimo gusto que tú ganes. ¿Cómo lo puedes hacer? Bien fácil. Márcanos al 6424-6975 o escríbenos por Facebook en facebook.com diagonal Nueva Sangre Grupera o síguenos por Twitter como NSGrupera. Así es que ya lo sabes. Ya tenemos el grupo listo del día de hoy. ¡Vámonos con ellos! Y recuerda que ya es tiempo de triunfar. ¡Vámonos con ellos! Un lobo que te encuentras. Un lobo que aúlla con la luna llena que baja por la noche en busca de presas. Si tú te encuentras sola simplemente te puede devorar. Te buscará, te acechará Ten cuidado si eres bella, simplemente él te va a encontrar Marcando los caminos Y un bolleto siempre llega a su destino El rompecorazones en busca de abrigo Si no estás preparada, simplemente él te puede devorar Te besará Te acariciará Con sus poderosas garras sutilmente te enamorará Bajado por la sierra Un lobo que aúlla con la luna llena Que baja por la noche en busca de presa Si tú te encuentras sola, simplemente él te puede devorar Te buscará Te acechará Ten cuidado si eres bella, simplemente él te va a encontrar Marcando los caminos El lobo alquilo siempre llega a su destino El rompecorazones en busca de abrigo Si no estás preparada, simplemente él te puede devorar Te besará Te besará Te acariciará Con sus poderosas garras sutilmente te enamorará Te acariciará ¡Gracias!